¡Hola chicos! ¿Qué tal? Vamos a ver cuantificadores. Este tema nos va a servir para adentrarnos un poquito en el lenguaje matemático. Vamos a empezar por el cuantificador universal. Es este simbolito y significa para todo. Luego sigue el cuantificador existencial. Es este simbolito que significa existe. Y bueno, ahora viene el cuantificador para unicidad. Es este simbolito y significa existe un único. Y bueno, vamos a ver ejemplos. Entonces aquí dice todos los problemas tienen solución. Vamos a pasarlo a símbolos. Entonces vamos a utilizar el cuantificador universal. ¿Por qué? Porque dice que todos los problemas tienen solución. Y para pasarlo a símbolos vamos a poner nuestro para todo. Ahora, ¿para todo qué? Para todo x, problema, o sea, para todo problema. Y esto lo voy a poner entre paréntesis y en otro paréntesis voy a poner lo que cumplen. ¿Qué es lo que cumplen? Tiene solución. Y listo. Entonces, en el primer paréntesis, ¿de quién estoy hablando? Pues de un problema. Ya al problema le pongo nombre. Se llama x. En el siguiente paréntesis, la condición que cumple. ¿Qué es lo que cumplió? Que tiene solución. Aquí tenemos otro enunciado. Algunos problemas tienen solución. ¿Qué voy a utilizar? Pues el cuantificador existencial. Vamos a ponerlo en símbolos. Entonces, existe x problema. Y luego, esto va entre paréntesis. Y voy a abrir otro paréntesis para decir la condición que cumplen. Es decir, que tiene solución. Y listo. Entonces, primero va, ¿de quién estoy hablando? Pues de problema. Y qué es lo que cumplen. Que tiene solución. El siguiente enunciado dice, un único problema tiene solución. ¿Qué cuantificador le toca? Pues el de unicidad. Y bueno, vamos a ver. Está enunciado en el lenguaje matemático. Sería, existe único x problema. Otra vez, entre paréntesis. En otros paréntesis voy a poner la condición que cumplen. Muy bien. Entonces, ya tenemos, existe único problema. ¿Qué tiene solución? ¿Sí? Ahora vamos a ponernos un poquito más locos. Y vamos a intentar escribir esto. Para todo entero existe otro entero mayor. Empezamos por elegir nuestro cuantificador. Como es un para todo, vamos con el universal. Y bueno. Para todo. N. Entero. Y bueno, esto es de quién estamos hablando. Entonces, va dentro de unos paréntesis. En otros paréntesis va a ir lo que cumplen. ¿Qué es lo que cumplen? Existe otro entero mayor. Uy, aquí tenemos otro cuantificador. Y es el existencial. Entonces, existe otro entero. Entonces, aquí ya tenemos un entero que se llama N. Queremos otro. No se puede llamar igual. Entonces, que se llame M. Y también queremos que sea entero. Entonces, aquí está. Ya está en los enteros. Acuérdense que esta Z se refiere al conjunto de los enteros. Y esta E significa que pertenece. ¿Vale? Pero todavía no terminamos con el enunciado. Pues nada más llevamos que para todo número entero existe otro número y lo que es lo que cumple este número que es mayor. Entonces, como es mayor, o sea, mayor que el número con el que empezamos, ponemos M mayor que N. Y ahora sí. Vamos a leer lo que escribimos. Para todo número N entero existe otro número M entero tal que M es mayor que N. Y bueno, justamente eso es lo que significa lo que teníamos en nuestra oración inicial. Para todo entero existe otro entero mayor. Y listo chicos. Espero les haya gustado. Nos vemos.